Yo no dejo de amarte Y entreciste en la tierra Yo no puedo olvidarte Porque muero de pena Marito eres mi pareja Te lo dice el corazón Marito eres mi pareja Te lo dice el corazón Tu tierra, el alma buena Sencilla, doble y sincera Por eso te di mi amor Tú serás mi compañera Estirpe de mi tierra Y ejército de mi Dios Mi señor de mi valle Y de todo el pueblo americano Tú que sabes cantarle A una pareja de enamorados Te pido cantale a esa mujer Cantale a esa mujer Cantale a esa mujer ¡Adiós! ¡Soy a amarte! 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 ¡Gracias! 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 Y en lo más apartado de mi pecho hay un sitio Donde tengo guardado, un recuerdo bendito Mari yo te necesito, como la planta salzón Mari yo te necesito, como la planta salzón Como el sacerdote a Cristo, que mirando al infinito Es al Padre Redentor, y a ti siempre te lo he dicho Le adoramos, es un principio, de inmensa fe y devoción Soy señor de mi valle, y de todo el pueblo americano Tú que sabes cantarle a una pareja de enamorados Le pido, cantale esa mujer Cantale esa mujer Cantale esa mujer ¡Adiós! ¡No llegaste! 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 ¡Por favor! ¡Yay! ¡Suscríbete!